La mañana tenía dos y antes, tenía dos y antes, tres y antes pasaba periódico, uno hasta ahí dos y hasta ahí tres, y hasta ahí diante. Él vende carros de la Ford o algo así, no recuerdo qué marca él. Así que no lo mató el día que tenía en varios lugares. Más información www.youtube.com www.youtube.com www.youtube.com